Cuando me da por hacer locuras, no hay que me detenga. Y la idea de rodar un cortometraje en el centro histórico de Popayán no sería la excepción. Es así como, inspirado por los viajes de William Burroughs, decido partir en búsqueda de un pacífico lugar junto al mar, donde la fuerza y la energía conecten mi conciencia, cosmos o chi, con los elementos y recursos necesarios para emprender la travesía. Como yo llamo hacer una película. La frontera F, al encuentro del sitio. Atravieso imágenes y reflejos, temores y confianza. Por mí se va la ciudad doliente. Por mí se va el eterno dolor. Por mí se va con la perdida gente. Fue la justicia quien movió a mi autor. Levanto la carpa, la mente. He llegado. Me proyecto. Tendré una sola oportunidad para dar en el blanco. Pre-producción, producción, post-producción. Debo seguir la visión de una auténtica vocación. Nada es verdad. Todo está permitido. ¿Crees que el mundo está llegando a un final? ¿Quieres conocer la transdimensión? ¿Un saludo? ¿Cuál es la solida? ¿Cuál es la solida? El mundo está llegando a un final. ¿Cuál es el mundo está llegando a un final? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el mundo está llegando a un final? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la relación con las hermanas y, la acciones de las normas? Gracias.